Este es otro ejemplo donde me dicen que la transformación es un isomorfismo Yo podría confiar en aquello, pero vamos a hacer un cálculo para verificar que vamos bien al buscar la inversa A mí me dicen que existe, que la busque Yo quiero estar seguro si existe Fíjense, esto es una matriz A, esta es la matriz A por X Por el vector X1, X2, X3 Si yo voy del conjunto B que es R3 a el conjunto W que también es R3 Con una transformación cuya matriz es A Si la transformación inversa existe, T-1 existe y me permite ir desde un vector Y perteneciente a W, a un vector X perteneciente a B Esto va a ser A-1 por Y La inversa de esta matriz ¿De dónde sale esto? Esto sale de algo que hemos planteado varias veces De la forma matricial, yo sé que A por X es igual a Y Esto es esto, lo que me está diciendo ahí Si yo quisiera despejar la X para tener X en función de Y Premultifico por la inversa Ambos lados Esto se convierte en la matriz identidad Identidad por X es X Y me queda que X es A-1 por Y ¿Si? La inversa de A-1 A veces Cuando uno explica estas cosas Siempre aparece alguno que dice No, pero dame la fórmula, no me expliques tanto Dame la fórmula Bueno, la fórmula es esa Ahora arreglate Si no la entendés es otra historia Pero, ¿querés fórmula? ¿Querés la fórmula justa para el problema que tenés? Esta es la fórmula justa Ahora hay que saber interpretarla y utilizarla ¿Cómo la fórmula de resolvente de la ecuación de segundo grado? La fórmula está Si yo no sé sacar una raíz cuadrada Me va a servir de poco la fórmula Si yo no sé sacar una inversa Esta fórmula me va a servir de poco Bueno, vamos a ver ahora a resolverlo Quizás sin hacer eso O de las dos maneras El primer concepto importante que vamos a ver acá Es que debe existir la inversa Y para que exista la inversa La matriz tiene que ser no singular o regular Y nosotros sabemos que Si el determinante de A Es igual a cero Entonces no existe la inversa Vamos a verificar que El determinante de A sea distinto de cero Cuestión de que exista La inversa O sea que rápidamente Voy a desarrollar acá El determinante de 3 menos 1, 0 1, 2, 1 0, 1, 1 Hay varias formas de hacerlo Yo lo voy a desarrollar por esta fila Si Más, menos, más Menos O sea voy Empiezo con un más Voy salteando Más, menos, más, menos Menos 1 por Lo que me queda de eliminar Esta fila y esta columna 3, 1 0, 1 Salto acá Más 1 por 3, menos 1 1, 2 Me fijo cuánto da esto Queda menos 1 por 3 Más 1 por 6 Menos 1 por 7 Menos 3, 4 Esto es distinto de cero Entonces, muy bien Acabo de calcular el determinante de A De alguna manera lo tienen que poder calcular Entonces, ahora estoy seguro Que esto es un isomorfismo No solo por eso Porque de R3 en R3 Etcétera Puedo seguir tranquilo Buscando algo que Sé que voy a poder encontrar Si no verifico esto Corro el riesgo de Buscar lo que no existe Bueno A ver Vamos a armar Esta Esta ecuación Este sistema de ecuaciones Que sería A ver 3, menos 1, 0 1, 2, 1 0, 1, 1 Por X1, X2, X3 Igual a Y1, Y2, Y3 Esto es X Esto es Y Multiplico esta fila por esta columna Y tengo 3, X1, menos X2 Más 0, X3 Igual a Y1 1, X1 Más 2, X2 Más 1, X3 Igual a Y2 Y la última Esto es mi sistema de ecuaciones Si yo logro despejar X1, X2 y X3 Listo Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Triangulando Diagonalizando Que sería el equivalente Del método de reducción Por sumas y rentas ¿Se puede despejar X1, X2, X3 Por sustitución E igualación? Si Pero les va a dar Mucho más trabajo Y la probabilidad De cometer un error Es mucho mayor Por eso Conviene Saber Triangular Diagonalizar Una matriz Voy a escribir La matriz ampliada Y ahora voy a empezar A operar ¿Si? Yo lo tengo en papel Hecho Así que Para no equivocarme E ir y venir Veinte veces Voy a guiarme Por lo que yo Tengo hecho ¿Si? Estas dos filas Las subo Y esta la mando Abajo de todo Me queda 1, 2, 1 E i, 2 0, 1, 1 E i, 2 3, 1, 1 0 Recuerden que el objetivo Es tener una matriz De este lado Que sea 1, 1, 1 Y ya resolví Bueno Hice un cambio Hice un cambio ¿Si? Esta la mandé Abajo de todo Ahora Necesito anular este Y este Este ya está anulado ¿Cómo anulo este? Bueno A la fila 3 La resto 3 veces la fila 1, 2, 1 E i, 2 0, 1, 1 E i, 3 Esto menos 3 veces Esto es 0 Esto menos 3 veces Esto es menos 7 0 menos 3 por 1 Es menos 3 Y acá tengo Y 1 menos 3 Y 2 Hasta ahí Voy bien ¿Si? Bueno Lo que voy a hacer Ahora es Eliminar este 7 De acá abajo ¿Cómo? A la fila 3 Le voy a sumar 7 veces La fila 2 Y continúo Espera No va a sobrar espacio A la fila 3 Le sumo 7 veces La fila 2 Continúo acá 1, 2, 1 Y 2 Esta queda Esta queda Intacta No la toco Y 3 Y acá me queda Esto más 7 veces Esto 0 más 7 por 0 Es 0 Menos 7 más 7 por 1 Es 0 Menos 3 más 7 por 1 Es 4 Y acá me queda Y 1 Y 1 menos 3 Y 2 Más 7 Y 3 ¿Si? Hasta ahí va Voy bien Tengo que convertir Este 4 en 1 O sea que Esta fila A la fila 3 La divido por 4 Toda esta fila La voy a dividir por 4 Me queda 1, 2, 1 Y 2 0, 0, 1 Y acá es Y 1 Dividido por 4 3 cuartos de Y2 Más 7 cuartos de Y3 Ahora me falta Eliminar estos De a poquito Con paciencia Lo voy a hacer Es relativamente Sencillo Voy a hacer que A la fila 1 Le resto A la fila 3 1 menos 1 0 A la fila 2 Le resto Perdón 2 Le resto La fila 3 Y la fila 4 La dejo Esa ya está Me queda A ver Esto menos esto 1 menos 0 1 2 menos 0 2 1 menos 1 0 Y 2 Menos todo esto Me queda Menos Y 1 Sobre 4 1 Menos Menos 3 cuartos Es 1 más 3 cuartos O sea 7 cuartos de Y2 Menos 7 cuartos De Y3 ¿Sí? Muy bien Fila 2 Menos fila 3 0 Menos 0 es 0 1 menos 0 es 1 1 menos 1 es 0 Va a tomar dos formas Y ahora Y ahora A esto Le resto Esto Y1 sobre 4 Negativo Esto menos esto Sigue siendo Más 3 cuartos De Y2 Le cambia el signo Y 1 menos 7 cuartos Son menos 3 cuartos De Y3 Y la última Este 2 Y obtengo acá 1, 1, 1 Bueno A la fila 1 Le resto El doble de la fila 2 Y se acabó La fila A esta fila Le resto el doble de esta O sea 1 menos el doble de 0 es 1 2 menos el doble de 1 es 0 Si a esta le resto el doble de esta Acá tengo Menos 1 cuarto Más 2 cuartos Me queda 1 cuarto De Y1 7 cuartos Menos el doble de 3 cuartos Es 6 cuartos 7 cuartos Menos 6 cuartos Es 1 cuarto positivo Menos 7 cuartos Más 6 cuartos Sigue siendo Menos 1 cuarto De Y3 Y las otras dos Quedan Sin modificar Ahí ya tenemos La expresión 1 cuarto de Y1 Más 1 cuarto de Y2 Menos 1 cuarto de Y3 Listo Ya está ¿Por qué? Porque si yo Rearmo el sistema De ecuaciones A partir de esta De esta última matriz Me va a quedar así 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 Que es la identidad Es Por X1 X2 X3 Es igual a Todo esto Y1 sobre 4 Más Y2 sobre 4 Menos Y3 sobre 4 1, menos Y1 sobre 4 2, menos Y1 sobre 4 2, menos Y2 sobre 4 Es X1, X1, X2, X3 O sea que esto es igual a esto Ya tengo despejado X X en función de Quiere decir que Quiere decir que La transformada inversa Es De Y Transformada de Y Es esto como Primera componente Y1 sobre 4 Más Y2 sobre 4 Menos Y3 sobre 4 Menos Y1 sobre 4 Menos Y1 sobre 4 3, 4, menos Y3 Punto y coma Sigo abajo con esta componente Y1 sobre 4 Bueno, ahí está la solución Que a mí me pedían La expresión De la transformación Inversa Y si yo hubiera buscado La matriz inversa Bueno, si yo hubiera buscado La matriz inversa De A Que era el otro camino Yo lo suelo hacer con Excel Se puede hacer a mano Obviamente Es este mismo trabajito La matriz inversa Está acá Es Un cuarto Un cuarto Menos un cuarto Un cuarto Fíjense que estoy mirando acá Lo pueden hacer como ustedes quieran Un cuarto Tres cuartos Menos tres cuartos Menos un cuarto Y siete cuartos Si yo esto Lo multiplico por Y1 Y2 Y3 Obtengo X Es esto mismo Es lo que hicimos acá No hice otra cosa rara Para mí conviene siempre Hacer esto De buscar la matriz inversa Multiplicarla por el vector Este Y obtener la expresión Es más seguro Acá es muy fácil Que yo me equivoque Por eso yo lo tengo en papel Y voy mirando paso a paso Cuando lo hago Porque si no siempre Algún signo se nota Bueno Hasta el próximo video